Gózelo bonito, chévereca, chévereca, chévereca Y esto se va para la nena de los éxitos, publicidades nenita Y la organización All Star en Brooklyn, New York Vete ya, me agradezco el haberte conocido Te felicito el haberte comprendido En el momento en que más necesite Tu amor, tu amor Vete ya, vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Si, un gesto final Solo dulzura En mí encontrarás Y eso es para Carlos Enrique Morales Sonido Estéreo Puebla En Costa Mesa, California Gózelo bonito, chévereca, chévereca, chévereca Y con mucho amor para Paula Huerta De parte de Israel Sonido Fiesta Tropical Dinastía Arcos Gózelo bonito, chévereca, chévereca, chévereca ¡Gózelo bonito, chévereca, 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 chévereca Me he comprendido En el momento en que más necesite Tu amor, tu amor Vete ya Vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Si un beso final Solo dulzura en mí encontrarás Y desde Los Ángeles, California Hasta San Isidro, Canoas, Altas, Puebla Sonido inquieto, de Juan, Dinastía, de Luis Sánchez Y eso es para Denise y Simón, Mix 89 En Costa Mesa, California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!